¿Quién como Él, poderoso, majestuoso? ¿Quién como Dios, invencible, en batalla? Las naciones hoy, se rinden ante Ti Para proclamar, que no hay nadie como Tú Y no hay, otro Dios, como el mío, el mío No hay, otro Dios, como el mío, el mío ¿Quién como Él, poderoso, majestuoso? ¿Quién como Dios, invencible, en batalla? Las naciones hoy, se rinden ante Ti Para proclamar, que no hay nadie como Tú Y no hay, otro Dios, como el mío, el mío No hay, otro Dios, como el mío, el mío No hay, otro Dios, como el mío, el mío No hay, otro Dios, como el mío, el mío Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Grande en batalla eres tu Señor Hoy a ti elevamos nuestra adoración Grande en batalla eres tu Señor Hoy a ti elevamos nuestra adoración Y no hay otro Dios como el mío, el mío No hay otro Dios como el mío, el mío Y no hay otro Dios como el mío, el mío No hay otro Dios como el mío, el mío Oh, 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 oh No hay otro Dios como el mío, el mío No hay otro Dios como el mío, el mío, el mío